En el marco del aniversario 106 de Puerto Natales, este viernes se realizó una Zumbatón, donde más de 1.200 personas bailaron por más de dos horas, junto a los instructores y ex bailarines de H, Tiago y Vivi Rodríguez, quienes destacaron el entusiasmo de los participantes. He venido, he venido y más de una oportunidad, pero hacía muchos años que no venía, así que contenta de estar aquí de nuevo. El evento hoy estuvo espectacular, la energía muy positiva, se sentía, me encanta ese tipo de actividad que de alguna forma fomenta la actividad física en familia, bueno, estar en la elección de las reinas también, o de la reina, de las reinas, y nada, muy contenta y ojalá me inviten muchas veces más porque feliz de venir a visitarlos. En esta actividad no solo participaron las familias, sino que también las nueve candidatas a reina, quienes recibieron puntuación por reunir una cantidad mínima de participantes que asistan a esta actividad. Para este domingo, las actividades continúan en Puerto Natales, ya que se desarrollará la Perrotón, desde las 11 horas en el Espacio Cultural Costanera. En la tarde, desde las 18 horas, se realizará el Tugar Tugar, en el Polideportivo. Toda la comunidad está invitada a seguir celebrando este aniversario de la capital provincial de Última Esperanza, ya que las actividades se extenderán hasta el 31 de mayo.